Supe que era la mujer con la que yo quería pasar el resto de mi vida. Te amo. Te amo. Ese güey, ya se la peló. ¿Crees que me pueda quedar contigo una silla? Yo siempre he querido un rumi. ¿Tu marido es un rumi? No. De gusto o no. O sea, tú necesitas que yo te ayude. Tienes condones, ¿no? Sin máscara no hay pelea, chavito. No, espera. ¿Eres tu novio? Bueno. Beso, beso. Ese güey no es gay. Disculpa. ¿Cuándo le voy a decir la verdad? Nunca, hermano. Neta, qué paro que estabas aquí. No sé qué hubiera hecho si no hubieras estado. Sí, ¿verdad?